Ellos han logrado salir adelante en esta era de los avances tecnológicos. Desde nuestra página web www.portavosnoticias.cl le contamos que en Concepción los canillitas o suplementeros están luchando para ser reconocidos como tesoro humano vivo, un oficio que comenzó durante la guerra del Pacífico y que se niega a desaparecer. La historia es de TBU, Universidad de Concepción. El oficio habría comenzado con la guerra del Pacífico. En 1879 los canillitas repartían las noticias con shorts y descalzos, con lluvia o calor. Así empezaron varios. La patita pelada y con la correnta que los dieron, te llamamos los diarios, agito el brazo. ¿Cuántos años tenías usted? El recibe año. Chajay estudiaba, pero bueno porque tenía el tiempo suficiente para hacerlo. Raúl lleva 67 años en el rubro. Hoy vende diarios, revistas y algo más en el kiosco de Tucapel, Esquina Freire. Pero otros canillitas se mantienen activos con los recorridos. Pedro llega a las 6 de la mañana a la agencia en Concepción, ordena los productos y sale a repartir en bicicleta. Uno tiene que entrar sin temprano. ¿Por qué? Porque después en la agencia se ama muchos tacos. Entonces uno tiene que entregar a los clientes y para poder que los clientes también vengan el diario temprano. Hace 40 años que hace lo mismo. Pasa al Alba por las calles del centro de Concepción y termina el recorrido en tribunales. Allí abastece a los choferes de las micros. Es uno de los pocos que va quedando. Hay muchos sacrificios. Hay mucha gente que ha llegado a trabajar, pero ha durado poquito. Porque piensan ellos que van a ganar plata, pero no así. El sacrificio es muy grande. Actualmente son 200 los socios del sindicato de suplementeros de la provincia de Concepción. Ellos se plegaron a la campaña nacional que busca decretar los tesoro humano vivo. Creemos que lo nuestro es un trabajo pintoresco, es un trabajo autóctono y debería ser considerado como tal. Próximas semanas se instalarán en la Plaza de la Independencia para reunir firmas y así lograr el objetivo de que la sociedad reconozca el esfuerzo que estos hombres han realizado casi toda su vida por mantener informada la comunidad. Atacama selló un importante acuerdo para la medicina ancestral. En nuestra página de Facebook le contamos que algunos hospitales de la región van a incorporar técnicas de la medicina de Aguita y Coya a sus tratamientos. Todos los funcionarios van a ser capacitados para atender a los vecinos con la medicina de los pueblos indígenas. Nos cuenta Eduardo Solar de Holvet Televisión. Luego de un acto realizado por representantes de los pueblos Coya y de Aguita simbolizando un nuevo año indígena y además una bendición al concretado proyecto, autoridades del sector salud y representantes de los pueblos originarios de Atacama sellaron un importante hito ligado a la medicina ancestral. Este es el inicio formal de la incorporación de técnicas de la medicina originaria en la atención de salud de usuarios y funcionarios del Hospital Regional de Coviapó. Experiencia que ha tenido importantes logros en el Hospital Provincial del Huasco de Vallenar y que luego de varios meses de trabajo toma forma en el principal recinto hospitalario de Atacama. Bueno, este es un proyecto que viene desde hace mucho tiempo que tiene que ver cómo vamos integrando en nuestra sociedad y en específico a nuestros pueblos originarios a todo lo que tiene que ver las atenciones de salud. Esto busca incorporar el enfoque de la medicina ancestral como una alternativa a la medicina tradicional a través de diversas atenciones y tratamientos al interior del hospital regional. Incorporar técnicas de medicina ancestral, ¿no es cierto?, de pueblos indígenas, pueblos originarios específicamente de la región, o el pueblo Coya y Aguita básicamente, a lo que son los procesos de atención de salud que se dan dentro del hospital. Violeta Palacios, representante y yatiri del pueblo Coya, comentó sus expectativas con la nueva línea de trabajo en el centro de salud más importante de la región. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a compartir la medicina y que el hospital ahora la requiera, yo estoy segura que se va a descongestionar la urgencia bastante. El llamado es a la comunidad a que ayude a esta implementación, que se hagan partícipes, que se informen de las posibilidades que esta propuesta abre a todos los vecinos de la región de Atacama. En nuestro Twitter, arroba Portavoz Chile, le contamos que la mayor atracción de la Feria del Chocolate de Pucón es una réplica del volcán Villarrica preparada con cacao. Mide más de 2 metros de alto, pesa más de 700 kilos y este lunes entrará en erupción. La nota es de Universidad Autónoma Televisión. Fin de semana largo y que mejor que visitar una nueva versión del Festival del Chocolate en Pucón. 44 son los expositores, expertos en chocolatería, quienes desde este sábado presentarán aquí sus productos y novedades en base al cacao, ingrediente tentador y placer culpable al que pocos se pueden negar. La gente se va a encontrar con productos locales, con mucho amor, mucha dedicación, todo, desde la caja hasta el producto terminado. Y, no sé, tenemos una línea que es como lo más regional, que son unos rehúes, que es como la novedad que llevamos de rehúes en miniatura para que la gente pueda degustar en chocolate. Crema de chocolate, licores de chocolate, por supuesto que repostería también y varias novedades, talleres en distintos horarios, música en vivo. Va a estar bien entretenido y tiene panorama, mucho panorama para los niños también. Diversidad de productos, pero también opciones para quienes no quieren negarse a degustar y deben cuidar la salud. Para ello estará la propuesta de Mundo Elefante, quienes mantienen las cualidades del cacao en sus productos, los cuales no incorporan leche ni tampoco azúcar. Es apto para diabéticos, para gente alérgica y así también no se pierden las propiedades del cacao. Pero el centro de atención de este festival, como ya es tradición, será el volcán de chocolate más grande del mundo. Dos metros veinte de alto y cinco metros de diámetro y más de setecientos kilos de chocolate componen este majestuoso volcán que hace un mes preparan a toda máquina los alumnos del Liceo Politécnico de Villarrica. Estuvimos dos semanas picando chocolate y después empezamos a fundir para formar las plaquetas para volcán que se nos viene, volcán grande. La erupción del volcán está prevista para el día lunes, momento en que se puede degustar un exquisito trozo de chocolate. Tres días de exposición en los que se espera un gran número de visitas, entre ellas extranjeras. El destino que ha tenido un mayor impacto directo ha sido claramente Temuco, en función de su capacidad de alojamiento turístico, pero también hemos visto cómo esto ha logrado impactar hoy día transversalmente la región y ha podido generar buenas noticias en Araucanía Andina, en Araucanía La Custre también. Estamos viendo también un impacto importante allí y también en las otras comunas se ha presenciado también que ya se desconcentra un poco el turista y también está saliendo a recorrer otros destinos de la región. Un panorama alentador en materia de turismo que se potencia con actividades atractivas, como lo es este Festival del Chocolate, el cual se abre al público este sábado a las 11 de la mañana para mostrar lo mejor del producto a los visitantes. Antes de despedirnos recuerde que usted puede revisar nuestro informativo completo en cualquiera de nuestras plataformas en la página web www.portavoznoticias.cl Puede seguirnos en la cuenta de Twitter, arrobaportavozchile, en nuestra página en Facebook y también en el canal de noticias de YouTube. Portavoz Noticias es el esfuerzo de los 23 canales regionales agrupados en Arcatel. Le damos las gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, hemos presentado Portavoz Noticias 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 Portavoz Noticias